Música Música Díganle a ti, hay alguien que va contigo estar Para no te detengas, que no las cuentas se darán Díganle a ti, hay alguien que va contigo estar Para no te detengas, que no las cuentas se darán Música Lleva a mi mano el corazón, y se le llora la disolución Música Lleva a mi mano el corazón, y se le llora la disolución Lleva a mi mano el corazón, y se le llora la disolución Música Díganle a ti, hay alguien que va contigo estar Música Lleva a mi mano el corazón, y se le llora la disolución Música 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 Música